... Creo que Moyano está pidiendo lo adecuado para el obrero y se tiene que sentar a hablar con la señora presidenta. Hay un problema de negociación entre los dos, pero creo que se puede arreglar perfectamente, así que no hay nada que no se pueda arreglar. Eso es hablar entre ellos y a la mierda. Yo lo que veo como representante nuestro, lo que es el gremio, 10 puntos. Ahora con el gobierno es otra cosa aparte. Las relaciones que puedan tener, no sé eso, yo lo que pueden tener ellos. Pero yo digo yo como trabajador, estoy representado a nivel nacional lo que es el gremio. ¿Sos del sector camionero? Ah, camionero. Yo fui del delegado. Ajá, ¿y cómo es la relación con el gremio? Más de 10 puntos, dicen. 10 puntos. ¿Alejó Moyano de Cristina o fue al revés? ¿Alejó Cristina de Moyano? No sé si se alejaron, pero creo que hay una disputa que se tiene que sentar a hablar y creo que hablando la cosa se tiene. La relación que él tiene con el gobierno nacional, bueno, yo no me puedo ni apinar eso, lo maneja él. Sí. Yo personalmente, yo lo apoyo, porque estamos como estamos por lo que sea, así que bueno, tenemos todos los mismos países. El trabajador de T.D. que cumplan. El acto de hoy es un apoyo a él, demostrarle que nosotros estamos de acuerdo con él. Gracias. Gracias. Gracias.